bienvenidos a tu canal informativo castillo y su primera dama dejando muy mal a la mujer peruana carlos tubino a primera dama por usar jeans el ex congresista carlos tubino criticó a pedro castillo y a la primera dama a través de su cuenta de twitter y también aseguró que lidia paredes dejó muy mal a la mujer peruana porque participó en un evento internacional y apareció en jeans y ropa de vaqueros castillo y su primera dama dejando muy mal a la mujer peruana en la reunión presidencial de méxico no nos demuestra humildad sino falta de respeto y consideración a los anfitriones presentándose en jeans ropa de los vaqueros de los eeuu resultaron dos más pro yankees que nadie sostuvo